Hola que tal, yo soy su amigo de Grupitarla y vamos a continuar este juego Bueno, me regrese aquí con lo de las piratas Fui a ver, este, ya ven que ya en frente conseguimos Mapa, el mapa de la araña Entonces ya podemos desbloquear esa Vamos por ondas Pero vamos a regresar un poco porque Ay, quiero curarme toda la vida ¿Hora? ¿Y este tipo desde cuándo? Estaba arreglando las cosas supuestamente No era aquí, ¿dónde eran los baños? ¿Será aquí? Sí, mira Ahí está, quería recuperar la vida porque Me acuerdo de lo que teníamos en un lugar Zombies No manches, ¿en serio? A ver, vamos a ver Tarjeta de biblioteca Han recolectado 100 cantidades Me dieron, me dio dinero Por cualquier cosa Para no meter en problemas Bueno Creo que por devolver la tarjeta Está siempre el viejito que te ayuda a guardar Ok Y aquí estaba este Bueno Cuándo Tengo que estar pendiente porque también Estoy grabando porque estoy solo Ah si les estaba comentando Creo que no les dije Estaba viendo la E3 Pues fíjate que Fíjense que Pues Como les digo Estuvo interesante en algunos aspectos Pero Tenía mayor expectativa en cuanto a juegos Dol Tenía un poco más de expectativa en cuanto a juegos Pero pues bueno Así es esto Voy a estar de conseguir los papeles Ok Ipid Ay, bueno, teníamos dos. Estaba yo pensando, pero esto es nomás para regresar, ¿no? No puedo bajar. Había un lugar que no había visitado antes. ¿Dónde estará el mapa? Según esto, es una habitación. Creo que era un cofre, pero... Chupachu de carne. ¿Qué hacía la chupachu de carne? Chupachu de carne. Tiene comida de un soma onda que hace recuperar un poco de salud. O sea, no es recomendable. Me gusta porque la cantidad de que te suelta de itens es bastante alta. Ahí es normal. O sea, como que, güey, no queda de otra, pero comete una chupachu de carne. Ahí está. Vamos a hacer esto rápido y ya si no, vamos a la isla que nos falta. Pero bueno, lo bueno es que... Lo bueno es que ya supimos que necesitaban la carta para... Ay, no jodas. En serio. Ay, Dios. Bueno, vamos. Me acuerdo que aquí había algo. Pero no podíamos pasar precisamente por esto. Listo. Has conseguido pampletos de viaje. Era el que me estaba pidiendo el vato. Ahora... Ahí estás. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... Ay, me entendí que era como una trampa, pero bueno. ¿Aceite de calamar? ¿Y para qué sirve el aceite de calamar? ¿Has conseguido aceite de calamar? Sí, lo mismo pensé. ¿Y para qué sirve el aceite de calamar? Un aceite y oscuro líquido creado dentro del saco de tinta de un calafador. Dice útil. Yo esperaba que hubiera aquí algo. O algo así, pero... Pero bueno. Supuestamente está al lado del chavo con su espada, pero probablemente se encuentre en otra isla, no es la que nos estamos esperando, pero bueno. Es cierto, la había olvidado. Y hay que regresarnos todo, es lo más castrono. Me encanta la música que tiene, o sea, es... O sea, me encanta. Me gusta mucho porque tiene un buen ritmo y es como que un ambiente, no es castroso. Y es como por ejemplo cuando, no sé, yo creo que la mayoría jugó Dus con ese gatociélago. Ay, me acuerdo cuando a ese tipo me gustaba una chica y yo tonto le dije, oye, cómprame un gatociélago. Pues decía de desmadre, obviamente, pero no sé. Que no puedo llegar aquí, fíjate. Siempre he pensado, y si le pego el corazón, no creo que pase nada, pero... Así voy a tardar un chingo. ¡Portan! ¿Qué haces? ¡Niño! ¡Oh, qué haces! ¡Ahí estás! ¡No! ¡Niño! 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 De todos modos, me dio. Dije, no me da. Y si me dio. Es que me dices demasiado para atrás. Es que hay algo. Estoy casi seguro. De hecho el mapa no me lo dice. Pero mira, no cubro ese cuadrito. O sea, pienso que... Pienso que hay algo que me está escondiendo. Estas arañas son bien castrosas. Ya no importa, vamos. Después lo veo. Y es guardar. Bah. Bacete de calamar recién es prohibido. Qué raro. De hecho creo que este ya habíamos checado y no podía llegar. Ah. Sí, no llegaba. Me acuerdo que necesitaba un doble salto. Pero creo que no es necesario hacer todo eso de bajar. Con que llegamos por aquí. Ay, aquí si era necesario. Necesitaría una buena o relajante baño. O en el juego, en el juego. Bueno, tal vez en la vida real también, pero... No, se va a escupir. Ahí está. Vamos. Fíjate que yo pensé a recordar que el bosque estaba más grande. Ahí está. Así como que vámonos rápido porque realmente no tengo intenciones de quedarme mucho tiempo aquí matando monstruos. Pero, pues hay que despejar el camino. También la leche de mauso está recibiendo que está intento irme para algo. Por ejemplo, la leche de mauso me decía que te servía... La leche de mauso te decía que te servía, pues, para curar este... No, no para curar. Para subir tu ataque. Y me gusta mucho la forma en que te presentan las cosas. También tengo para subir corazones. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy un necio y quiero jugarme el juego con dos corazones. Y porque quiero conseguir un logro. Que te dice, acabate el juego simplemente con dos corazones. Entonces, no, consigue todos los calamares. Acávate el juego. Pero no los inviertas. O sea, consigue todos los calamares. Pero no los vayas a... Fuimos a la isla Teleraya. Falta uno y creo que está escondido en la parte de arriba de la estatua de la dios... De las... Yo siempre digo diosas, pero ni siquiera sé qué onda con eso. No, 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 no. No. ¿Quién lo diría? Pues estoy seguro que de todo modo las cosas salen mal y pues... ¿Zombies? Me gusta la... ¿Qué? ¿Pueden seguir incluso aunque les huele la cabeza? ¿Qué me sabe algo más tranquilo aquí? No sé, por alguna razón me parece gracioso todo esto. Aja. Pensé que... He conseguido leche monstruosa igual. Vamos. ¡Ay, no manches! Ah, la cagué Ahí estás ¿Qué? Ok, ya Es que le daba, pero no Y ahí está No manches Ahí está Baja dos corazones ya Y me toca Vamos por la parte de arriba, debe haber algo Ahí estás Puedo ir por los árboles también ¿Cómo llegó ahí? Eventualmente caen los tipos Ahí está No manches Si no manches, baja ya más ¿Ha conseguido cola? ¿Qué? Perdón Nada Cola, 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 cola Ahí está Si me da un golpe Lo más seguro es que muerdo Si veo un fantasma Me hago un lado Pero si baja bastante Yo pensé que iba a seguir Vale, tranquilo Igual Si ven así como que No Quizás no funcionara así Igual debo considerar curarme Cura más seis de corazón Ah, te cura todo, imagino No Eh eh, eh eh ¡Eh! 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 ¿En serio? corre corre eso nos recuerda un poco a sonic ok y ahi hay otra mano si te apuesto que es una trampa o algo asi que son las manos que estan abajo se ve como color azul y esta madre que ay ahi esta que castroso estoy seguro que lo estas haciendo para molestarte yo pensé que ahi me iba a agarrar uy ah su jajaja no 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 es que ahi era de correrle corre 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 ah bueno no salio jajajaja le dije mas jajajaja ok ya y no tan lloven bien feo al menos que me espere y vea que pasa y si se quitan y si se quitan correle no manches si bueno Ahí estás. ¡Qué castre! Y una mano. Me gusta mucho la música que ponen así como de juego. Yo pensé, ya quedé. No estás bromeando, no. Y ahora viene con todo señores, con todo. ¿Tiene? ¡No! ¡Qué castre! ¡Qué castre! ¡Qué castre! ¡Qué castre! ¡Concentración! ¡Concentración! ¡Uso! ¡Eran los dos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahí viene No manches En serio Corre Eso creo que era obvio Me gusta porque el juego tiene dinámicas O sea, lo sientes muy diferente Lo sientes así como que no No siempre estás haciendo lo mismo Entonces como que Sientes una dinámica del juego constantemente Corre Ahí estás Vamos, vamos, vamos Perfecto Corre, corre, corre Vamos a dejar esto hasta aquí Y nos vemos Y nos vemos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos